Yo no soy su fan, pero no, como que ahora sí, no entendí nada. Oigan, les voy a platicar de Victoria Rufo. Fíjense que ella dice que tiene el secreto perfecto para no perder el piso y sentirse como diva. Esto fue lo que nos dijo la actriz. Victoria Rufo tiene la fórmula exacta para que la fama y el éxito no se le suban a la cabeza. Luego de que sus fans le festejaran este 2 de junio y por segunda ocasión, el Día Internacional de Victoria Rufo. Finalmente hay que tener uno de los piecitos volando porque se vale y el otro tenerlo muy bien plantado en la tierra de que somos igual que cualquier otra gente. Únicamente que finalmente nosotros les damos a todas y a todos sentimientos para llorar, para reír, para enojarse. Llegaron seguidoras de todas partes del mundo para brindar y festejar con la actriz. ¡Eres una diva! ¡Victoria! ¡Eres una diosa! ¡Consuelo! ¡Eres todo un sueño! ¡Refusio! ¡Que me lo confusio! ¡A WinWi! Son adorables. O sea, hacen todo porque yo me sienta bien, porque yo esté a gusto, por hacerme sentir bien, que hacen todo. A mí no hay con qué pagarlo, te lo juro. Ellas saben y me siguen de todo a todo.